en una librería empezó mi amor a los libros lógicamente a la lectura y más que alguna librería que también yo iba mucho los domingos eran después de misa íbamos pues a comprar el tebeo a la cuesta mollano que eran muchos libros y mi habitación además éramos muchos hermanos mi habitación estaba en iba a decir en la biblioteca había un par de librerías y yo cogía los libros por la noche que no sabía leer y me los leía o sea los miraba porque había uno me acuerdo de anatomía que era súper bonito y me pasaba ahora mirándole y luego los tintines pues antes de saber leer sabía contar y contaba por las estrellas de las tortas que se daba el capitán en fin o sea los libros para mí los recuerdos siempre en mi vida siempre absolutamente siempre